Vamos aquí, que van a ser los seleccionados y tenéis que decirnos con prendas Con prendas, con pilas, con conicos, no se queden ahí un minuto, para quitaros una prenda, la zapatilla a ver si lo hubiese, un collar, una cruzera, la gorra, la camiseta, lo que hay y se atraviesa con el correo y va con la prenda, ¿vale? ¿Dos filas ahí? ¿Demiráis la camiseta, por favor? ¿Has hecho todo? Odejo la pelota, chico, odejo el pelota, frijas, robo, cochillas pero siempre te lo hice en la mano Siempre te lo hice en el corte alto, que es lo que llevo en la sesión ¿Te llevo la dos faldas, las marimas, las piernas ¿Los filas allá? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Y se va a quedar aquí. ¿Qué quiero hacer? No, no, no hay nada que probar. Así que va. Vale, vamos a hacer una regalina con su neta, ¿vale? Se llama el transporte chino. Un transporte chino en el que cada equipo tiene que ser capaz de llevar dos puestos de taladadero, teniendo cuatro apoyos por persona, hasta la primera de la pista de allí, cuatro. Cuatro apueltos. O cuatro apueltos. O cuatro apueltos. O cuatro apueltos. Que todos los miembros del equipo toquen. Que todos los miembros del equipo toquen. Que todos los miembros del equipo toquen. Encima, debajo. Una nombre te agradezco como yo. Y... que gane. Así que comiendo por ser el mejor chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!